Ya estamos con un pequeño avance de la moda primavera de este 2017. Y qué mejor que alegría, que baile, que gusto, para presentarles esto hermoso. Samantita, preciosa, modelanos tu blusa campirana hermosa. Esta blusa está muy bonita. A ver, besitos a la cámara, Samantita. Vamos a seguir usando la mezclilla como una prenda básica. Vamos a pedirles ahora que la mezclilla ya no me la compre con muchos adornos. La mezclilla, entre más minimalista es mejor, porque la vas a poder combinar con muchas opciones que hay que están muy bonitas. Como Liz, el día de hoy está bien a la foto combinada con ella. Y también las niñas están de esa moda de los hombritos. Descubiertos. Están descubiertos. Además, su muñito tan bonita, Samantita. Saluda a la cámara, Samantita. Un besito, Samantita. Qué hermosa. Bueno, ahora la siguiente. Rubí preciosa. A ver, Rubí. Rubí linda nos va a estar presentando eso que estabas platicando. La blusa campinana está súper de moda y la tenemos aquí con nosotros. Rubí preciosa. Modélale, mi amor, al día abajo. Eso. Ahí viene, Rubí. Está linda, Rubí. Lo podemos combinar con una falda que también sea básica. No le temamos al color. Como ves, el color melón es muy suave. Sigue estando en tendencia. Este y el lila viejo también va a estar con nosotros. Sí. Que es un color que a ti te va precioso. Lo pastelito. Oye, pues esta niña que se ve divina con esos ojos tan bonitos. Y bueno, pues sigue esta moda, ¿verdad? De los sombritos. Sí, los sombritos. Además, la mezclilla, como tú dices, que la vamos a ver en todos los estoparates, ¿verdad, Roberto? Sí, eso va a ser lo de moda. ¡Qué hermosa! Ahora, la blusa campirana. La blusa campirana viene con este sentido de que viene la manga a tres cuartos, también con holancito. Esto es algo muy bonito para que ustedes practiquen con sus niñas la femineidad. Habíamos tenido unas modas que no eran femeninas, que eran así como muy agresivas. Regresa esto, que es un toque de campo, es un toque bonito y se va a ver muy bonito. ¿Sabes qué también, Roberto? He visto que muchas mamis, yo lo he aplicado con la mía, ya las niñas se visten como mami, pero sin hacerlas vestirse como unas grandes. Porque yo estoy súper en contra de que las quieras vestir como una muchacha. Esta es ropa muy tierna, que perfectamente la mami se puede combinar con ellas. Claro, que se la puede combinar. Ahora, sí es bonito que tu niña aspire a ser como tú, es parte de la vida, ¿sí? Mira, a Celsi se le ve preciosa. ¡Qué hermosa! Es una blusa de campana, que también vamos a ver muchos volúmenes en las blusas. ¡Qué preciosa! Y como puedes ver, los colores están divinos. Ahora viene yo, Celsi. Con el colorcito. ¡Me encanta! Están imitando. Esto es maravilloso. ¡Qué bonitas! Y también la flor, ¿verdad, Roberto? Que vamos a ver mucho también. Vamos a ver el estampado de cabezona, que es bordado. Ay, porque me dijo cabezona. No, ¿cómo crees? Quiero que sepan que esa flor está inspirada en nuestras tradiciones mexicanas. Es la flor que vemos en Chiapas y la flor que vemos en Yucatán. Y es algo muy bonito. Mira, aquí está. ¿Nos enseñan la flor preciosa? Vamos a ver. La flor va a estar en muchas partes. La vamos a ver en sacos, en pantalones, en zapatos. Te van a encantar, Ili. ¡Qué bonita! Y tiene algo que también me gusta mucho y que es muy práctico para que las niñas sean muy coquetas, que es la túnica. ¡Ay, mira! En este caso, es un ensamble, es un chorcito con una túnica. ¡Qué bonito! Y es práctica y es muy, muy bonito. ¿Es pegado? Es pegadito. ¡Bien padre! Es práctico, es como para que las niñas de para mí y para abajo. Así ya, bien cuidadita. Ajá. Está funcionando. Y además, como comentas, pura mezclilla. Hay demasiado que vamos a ver. Tanto chaquetas y todo esto, ¿verdad? Claro, mira. Aquí viene algo que nos va a sorprender. Los ochentas vienen con mucha fuerza. Esta es una pantiglusa. Y es muy práctica y es bonita. Ya vienen todas las niñas, mira. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonito! Todas se ven hermosas, todas cuidando siempre, como te decía Roberto, esa esencia de que son niñas, pero eso no quiere decir que no se puedan ver coquetas, que no se puedan ver bonitas. Y qué padre que ellas también estén muy a la moda con esta nueva colección.